Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a amarte aunque nadie vaya a buscarte Ni a ti ni a mi Donde todo es más callado y solitario Para los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente De tal mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Y amarte a olvidar nuestros problemas Tampos antes Contemplemos las constelaciones Hoy visito a nuestras visiones Que nos quitan el pasillo Que sentimos en la tierra Que nos quitan el pasillo ¿No? No. 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 La noche, amarte donde nadie Vaya a buscarte, y a ti, y a mí Donde todo es más callado y solitario para los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Donde todo es más callado y solitario para los dos